De Berlingo nos vamos al monte, en pirata, en pirata. De Berlingo nos vamos al monte, en pirata, en pirata. Hola amigos, muy buen día a todos y a todas y disfruten este sábado de una nueva edición especial del programa De Berlingo, de Radio Faicán y de Discan. Otra de las tantas publicaciones especiales que venimos ofreciéndoles en los últimos meses y con ellas recordando a modo de merecidos homenajes a extraordinarias voces y tocadores de parrandas y agrupaciones de nuestro archipiélago canario. Como es el caso de hoy, con el excelente grupo Guanijay, nacido hace medio siglo en la populosa barriada capitalina de Chamán, que hoy nos acompaña aquí musicalmente. Antes de continuar, expresar nuestro especial agradecimiento al compañero, también conocido folclorista, Manolo García, excelente colaborador de este programa y felicitarlo por la selección de los grupos que nos prepara algunas semanas. A continuación, escuchamos los primeros temas de los Guanijay, Isa Canaria, del compositor Gran Canario Sindo Saavedra y el baile de la zaranda de Juan Brito. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Indicar que de los 70 barrios repartidos a lo largo y ancho de Las Palmas de Gran Canaria, entre ellos 9 distritos, uno de los más importantes es, sin duda alguna, el de Ciudad Alta, especialmente por su gran extensión, y dentro de él se encuentra la populosa barriada de Chamán, pues precisamente en esta gran barriada galdosiana, en su mayor parte dedicada a su ilustre paisano, don Benito Pérez Galdós, se fundó hace 54 años el grupo Guanijay, concretamente en los alrededores del llamado parque de don Benito y de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, patrona de toda Ciudad Alta. Vamos a escuchar otras de las canciones de su amplio repertorio. Fue por Tamadaba y tu padre y el de él, las dos de Sindu Saavedra. Fue por Tamadaba Se encendió tu boca Cuando me besaba Bajo la luna apagada Después del atardecer, él los pido con mi amada y con la luna apagada. Aquel Pinar fue quien miró el beso aquel que ya me dio, como reí, como canté, como alegró mi corazón. Aquel Pinar fue quien miró el beso aquel que ya me dio, como reí, como canté, como alegró mi corazón. Se encendió la luna Fue por Tamadaba Se apagó tu boca Cuando me besaba Cuando me besaba Bajo la luna alumbrada Bajo la luna apagada Bajo la luna apagada El final fue quien miró el fin aquel de nuestro amor Como sufrí, como lloré, como apenó mi corazón Aquel final fue quien miró el fin aquel de nuestro amor Como sufrí, como lloré, como apenó mi corazón Una tarde y otra tarde y otra tarde sin poder Ir a verte porque el padre de tu padre no está bien Ir a verte porque el padre de tu padre no está bien Una tarde y otra tarde y otra tarde sin poder Como no te puedo ver, me meto en el bodegón Me pego una sardinita y tra la sardina voy a México Como no te puedo ver, me meto en el bodegón Me pego una sardinita y tra la sardina voy a México Hola ya mi amor, ¿qué vamos a hacer? Tú sin mi calor, yo sin tu querer Yo sin tu querer, yo sin tu querer Hola ya mi amor, ¿qué vamos a hacer? Una tarde y otra tarde y otra tarde sin poder Ir a verte porque el padre de tu padre no está bien Ir a verte porque el padre de tu padre no está bien Una tarde y otra tarde y otra tarde sin poder Como no te puedo ver, me meto en el bodegón Me pego una sardinita y tra la sardina voy a México Como no te puedo ver, me meto en el bodegón Me pego una sardinita y tra la sardina voy a México Yo no puedo más, tú padre y herder Tienes que dejar que te vuelva a ver Que te vuelva a ver, que te vuelva a ver Yo no puedo más, tú padre y herder Una tarde y otra tarde y otra tarde sin poder Ir a verte porque el padre de tu padre no está bien Ir a verte porque el padre de tu padre no está bien Una tarde y otra tarde y otra tarde sin poder Una tarde y otra tarde y otra tarde sin poder Ir a verte porque el padre de tu padre no está bien Ir a verte porque el padre de tu padre no está bien Una tarde y otra tarde y otra tarde sin poder Entre los creadores del grupo Guanijay podemos citar a importantes figuras de la cultura y de la música popular canaria como son Felo Monzón, Sindu Saavedra, el agaetense Chano Sosa y Maso Moreno, esposo de Mari Sánchez entre otros respetados y queridos autores de numerosas canciones de nuestra tierra Un buen día del mes de septiembre del año 1970, fecha de la celebración de la festividad de la Virgen de los Dolores varios amigos del barrio se reunieron en la popular cafetería Paipe ubicada en la misma plaza de Don Benito para echarse allí un Guanijay como decimos los canarios y así fue como nació el nombre del grupo que pronto alcanzó una gran popularidad dentro y fuera de Canarias Más interpretaciones del grupo chamanero Así es mi tierra y la vaca de Pancho, las dos también de Sindu Saavedra Un día me fui cruzando el mar y conocí nuevas tierras lejos de Dios pero volví a este lugar, no sé vivir sin lo que voy a tocar Un tibio, un arroz, un fia o carajo, nací en la tierra donde mi madre me parió y en un pescado, una parra, un auno, una promesa a la Virgen de Terón Estas son costumbres que a mi isla entera cubre desde el mar hasta la cumbre Batesón de noche y de día en la gran Canaria días y misas y polías con pasión Hay quien se queja de amores Hay quien llora por dinero Hay quien llora Hay quien llora por dinero Yo no tengo esos dolores Soy canario que más quiero Yo no tengo esos dolores Soy canario que más quiero Hay quien se queja de amores Hay quien llora por dinero Que más después Ven pa' No he cantar No he cantado Sí mismo plan Se ha cantado de mi tierra, de mi mar, de mi pueblo. Tu pasado, que más después, no cantar, no cantar, no cantar, no cantar. Un timbre, un arroz, un piau, un barra, hacia la tierra donde mi madre me parió, yendo un pescador, una barra, un fron, una promesa a la Virgen Tete. ¡Aplausos! 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 La baja al barranco se hincha de hierba, el umbre que cuelga se empieza a llenar, pero cuando sube por esas veredas, y con tantas laderas se vuelve a vaciar. La vaca de ella de un pancho, ¡ay, qué reseja que está! Por culpa de ese arretranco, la fuerte pena me da. Lo que hay que buscarle a esa vaca es un macho, que no deja pancho sacarla a pastar, un cese ignorante la tiene burría, con esa subía después de bajar. La vaca de ella de un pancho, ¡ay, qué reseja que está! Por culpa de ese arretranco, la fuerte pena me da. Te dejo la bestia, me vuelvo pa' guiar, si es tarde vejía de no descansar, la tienes al trote pa' arriba y pa' abajo, con ese relaco no puedes cortar. La vaca de ella de un pancho, ¡ay, qué reseja que está! Por culpa de ese arretranco, la fuerte pena me da. Más rayos te juntas, más rayos te comas, como tú no sabes deja que se mire sola. Más rayos te juntas, más rayos te comas, como tú no sabes deja que se mire sola. Después de oír el consejo de aquel, ya no la vas al barranco jamás, ahora por nada la quiere vender, hay que ver bien que le quitan el ar. Más rayos te juntas, y ya no la vas al barranco jamás. Más rayos te juntas, y ya no la vas al barranco jamás. los guanijay que en principio tuvo cinco años de una actividad intensa y otros 45 años de recuerdos imborrables para sus componentes y para el público en general por ello hoy como iniciativa de nuestro compañero folclorista y excelente amigo manolo garcía que también formó parte del citado grupo hemos querido recordarlos y homenajearlos con este programa especial de belingo que estamos seguros les puede encantar a nuestros oyentes porque la mayoría de sus canciones son inolvidables como las que van a escuchar a continuación la sieca está seca de sindo saavedra también y aires de lima de arte nada una canción popular y ¡Gracias! 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 Sálgate para allá si quieres, pero no la esperes, porque ya verás. Sálgate para allá si quieres, pero no la esperes, porque ya verás. Gracias. Gracias. Sálgate para allá si quieres, pero no la esperes, porque ya verás. Sálgate para allá si quieres, pero no la esperes, porque ya verás. Sálgate para allá si quieres, pero no la esperes, porque ya verás. Sálgate para allá si quieres, porque ya verás. Sálgate para allá si quieres, porque ya verás. Sálgate para allá si quieres, pero no la esperes, porque ya verás. Sálgate para allá si quieres, porque ya verás. Sálgate para allá si quieres, pero no la esperes, porque ya verás. Sálgate para allá si quieres, pero no la esperes, porque ya verás. Sálgate para allá si quieres, pero no la esperes, porque ya verás. Tenemos que matizar que con el resurgimiento del folclore canario, que en los años 70 estaba encabezado especialmente por dos extraordinarios grupos, los sabandeños de Tenerife y los gofiones de Gran Canaria, a muchos amigos de la pandilla del barrio chamanero, también se les introdujo en sus venas el gusanillo folclórico. Y posteriormente al llamado Día de Chamán, el 15 de septiembre, que es el Día de los Dolores, comenzaron a preparar algo importante para la cercana celebración de la festividad de la hispanidad, el 12 de octubre de aquel mismo año 1970. Y se proponen a formar un grupo para actuar en uno de aquellos afamado desfile de variedades de la época que se iba a celebrar en el llamado Hogar de Ciudad Alta, que entonces era el hogar de la OGE, Organización Juvenil Española. Después de unos pocos ensayos, los 17 amigos se dispusieron a afrontar la primera actuación en la cual contaban con la valiosa participación de nuestro compañero Manolo García y de algunos componentes de otro grupo de la zona, los roncotes. Entre ellos figuraba el gran Fernando Benítez, hombre popular en el mundo de la Canción Canaria, y además pertenece al grupo Los Gofiones, Pino Hernández y Felo Monzón, que fue el primer director de Los Guanijay. Otros dos interesantes temas, Folías Populares y Malagueñas, también de Sindu Saavedra. Las folías de mi tierra son alegres y difíciles de cantar, pero yo las cantaré, eso sí, barranderas de verdad, como siempre las canté. Cuando canto la folía, me dan ganas de llorar, 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 porque mi madre me dice que yo no la sé cantar, me dan ganas de llorar, me dan ganas de llorar, me dan ganas de llorar, me dan ganas de llorar. Ya que estoy aquí, ya que estoy aquí, dame un pico que es lo que me quiero decir, porque te vas a brillar, si aquí nadie te murió, alejárate para acá. No, no quiero, no quiero seguir contigo, no quiero seguir contigo, no quiero seguir contigo, porque no quieres que yo quiero, y tampoco lo quiero, porque no quieres que yo quiero. No lo quiero, no quiero seguir conmigo Pues marchate ya, pues marchate ya Que cada vez que viene te quiere colgar Malagueña son, malagueña son Lo que yo les canto, lo que canto yo Malagueña son, malagueña son Lo que yo les canto, lo que canto yo Nunca se me borrará De mi memoria, aquel llanto Que a una mujer me salió Cuando escuchaba mi canto De un niño que se moría llorando Me lo decía El nacimiento de un hijo Nueve meses esperando El nacimiento de un hijo Que dolor para una madre Perderá su ser querido Que fuera su propia sangre Malagueña fue, malagueña fue Lo que yo he cantado, lo que les canto yo Malagueña fue, malagueña fue Lo que yo he cantado, lo que les canto yo Están ustedes escuchando Están ustedes escuchando el programa de Belingo En el año 1971 En el año 1971 Empezó, digamos oficialmente La andadura de los Wanijai Con nuevas canciones Y con la incorporación De varios componentes Más, entre ellos La de Manolo Rodríguez Quintero Que se hizo cargo De la dirección del grupo Y se mantuvo Hasta casi el final Desarrollando Una gran labor musical Junto a otros compañeros Que también preparaban las canciones Durante ese año Realizaron 15 actuaciones De las que destacan Las ofrecidas En el desaparecido club La amistad De chamán En las fiestas de los dolores En el pueblo canario Y en televisión española En Canarias También En la campaña de navidad Y reyes Que se celebró En la feria del atlántico Escuchamos ahora Tanganillo Y Polca Majorera Música 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 Cuando yo la vi venir Música 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 disco grabado en los estudios de RCA de Madrid con portada del gran pintor gran canario Felo Monzón al que le están profundamente agradecidos por su magnífica colaboración totalmente desinteresada también actuaron el día de Canarias en Madrid y realizaron la grabación del primer programa Tarde para Todos en los estudios de Televisión Española de Prado del Rey el desaparecido compositor gran canario Sindu Saavedra fue el autor de varios temas entre ellos Doramas y El Último Guanche que lo vamos a escuchar ahora Yo juro por Alcoraz grito doramas llorando antes morir peleando que vea mi camarón sin guanarte me reinando Tanto, tanto la quería que su sangre ardía de rabia y de brinca viento allá en la alejaría que del mar venía conquistando pie Tanto la quería que su sangre ardía de rabia y de brinca viento allá en la alejaría que del mar venía conquistando pie Conario de Tomorón, la tierra de hombres valientes Lucho por su libertad, ahuanarte me llegó del viejo reino de Tede, del viejo reino de Tede Poderoso como quiso le seguía ciegamente porque siempre lo que hizo fue desde frente a su frente Por eso yo cantora, 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 cantora Tanto la quería que su sangre ardía de rabia y de pera viento allá en la alejaría que del mar venía conquistando pie Lo juró por Alcorá y cumplió su juramento En la alejaría que del mar venía conquistando pie En la alejaría que del mar venía conquistando pie Por eso yo cantora, 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 cantora ¡Aplausos! 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 Sin compañía, en una cueva de gala. Se sienta bajo una palma, cuando viene de casar. Y mirando hacia lo alto, se pone triste a cantar. Y mirando hacia lo alto, se pone triste a cantar. Lo que sienten. Hoy no le han visto en los ritmos, ni nadie escuchó su cante. Han encontrado su cuerpo, ha muerto el último guanche. Han encontrado su cuerpo, ha muerto el último guanche. Ya no lo verán los ritmos, ni se escuchará su cante. ¡Gracias! 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 Señalar igualmente su interesante actuación en el Festival Hispano Argentino, celebrado en el Teatro Pérez Galdós, donde estrenaron las dos primeras canciones de Sindu Saavedra, así como en las fiestas patronales de San Ginés en la Isla de Lanzarote. También en el Real Club Náutico de Gran Canaria, en el Real Club Victoria, en el Círculo Mercantil, Casa de Colón, Gabinete Literario y Club Natación Metropol. Y finalizamos con otras preciosas canciones del destacado grupo invitado hoy en Belingo, Villa Verde de Chano Sosa y Mazo Moreno y la preciosa Isa de Los Campos, también de Sindu Saavedra. Les recomiendo que escuchen atentos esta última alegre Isa en la que se citan a varias localidades de Gran Canaria. Sinceramente es preciosa. Mi corazón, ¿por qué? A mi la verde va y viene, porque mi la verde tiene todo su gusto y placer. Mi corazón, ¿por qué? A mi la verde va y viene, porque mi la verde va y viene, porque mi la verde va y viene. Mi corazón, ¿por qué? A mi la verde va y viene, porque mi la verde va y viene, porque mi la verde va y viene, porque mi la verde va y viene. Mi llave va y viene, porque mi llave detiene todo su gusto y placer. Y allá muerto, allá blanco, un nuevo amor encontré. Tenía los ojos verdes, por eso yo me quedé. Por esos hojitos verdes, en los que siempre soñé. Yo te juro, viña verde, que nunca te olvidaré. Mi corazón por querer, familia verde va y viene, porque mi llave detiene todo su gusto y placer. Mi corazón por querer, familia verde va y viene, porque mi llave detiene. ¡Gracias! 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 ¡Pasas para la parte que no se diga, pasas para la parte que no se diga! ¡Pasas para la parte que no se diga, pasas para la parte que no se diga! Dejo al centro, vienes, allá arriba, va, los pines de besos todos. ¡Pues señoras, señores! En nombre de Domingo Monteseoca, director de FAICAM Red Emisoras, de José Luis Gómez, gerente de los estudios discográficos discán de agustín cabrera director del digital telden fiestas la voz de las islas de inés de los reyes y jose antonio garcía ambos magníficos cámaras de la firma el tafor cálida de manolo garcía coordinador del programa y de quien les habla y saluda afectuosamente david achuel gracias por la atención prestada y ya saben que el próximo sábado tienen otra cita importante con esta casa radio faicán gran canaria y en radio faicán madrid a partir de las 3 de la tarde hora peninsular y no quiero finalizar hoy este programa sin antes felicitar efusivamente al excelente amigo y extraordinario cantante canario heriberto serpa ya que hace dos días el jueves concretamente en el teatro municipal juan ramón jiménez recibió el título de hijo predilecto de la gran ciudad de telde donde heriberto serpa también ejerce su profesión como médico pediatra muchas felicidades heriberto de melingo nos vamos al mar de melingo nos vamos al mar en pirata es pirata es pirata es pirata es pirata por el que ella le vino a ese coche que lo arranca que lo arranca Echale vino tinto a ese coche que no arranca, que no arranca A Canarias llegó un día una inglesa soñadora Que ver el cielo quería siempre azul y a todas horas Siempre azul y a todas horas que ver el cielo quería A Canarias llegó un día una inglesa soñadora Que ver el cielo quería siempre azul y a todas horas De Belingo nos vamos pa'l monte, en pirata, en pirata De Belingo nos vamos pa'l monte, en pirata, en pirata Echale vino tinto a ese coche que no arranca, que no arranca Echale vino tinto a ese coche que no arranca, que no arranca Si con un cuán que fue a dar y comió mojo picón Fue de lo más natural dejarse aquí el corazón Dejarse aquí el corazón fue de lo más natural Si con un cuán que fue a dar y comió mojo picón Fue de lo más natural dejarse aquí el corazón De Belingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!